Hola que tal amigos de youtube aquí en un nuevo video comentado para ustedes chicos Aquí les traigo una ayuda para pasar esta misión en legendaria en cuestión de 10 minutos super rápido Y lo mejor de todo es que lo podremos hacer en legendaria Bien, tendremos que ir por el pelican Y justo en esta parte tendremos que ir hacia una torre de estas Forerunner Y en una grieta de esas va a estar un hoyo donde podremos meter nuestro pelican Para los que se preguntan como bajar y subir de altura con LV bajas de altura y con RB subes Bien, nos tenemos que dirigir hacia esta torre que estoy apuntando en este momento Justo ahí va a haber una grieta de color naranja estilo Forerunner Ahí se alcanza a ver la grieta Ahora tendremos que tratar de meter nuestro pelican Sin hacer que se estrelle tanto con las paredes Y tendremos que aterrizar justo en frente de la puerta En esta parte Aquí nos tendremos que bajar Y con nuestra mochila cohete Tendremos que volar hasta esa parte Y entramos aquí Aquí automáticamente el juego se va a confundir Y le vamos a hacer creer al juego Que ya hemos pasado Como casi el 90% de toda la misión Y estaremos trolleando a Halo 4 Bien, eso ha sido todo En esta parte es muy corta Solo tienen que matar a los enemigos de aquí y unas cuantos más Más adelante Y ya pasaríamos nuestra misión en legendaria Este es un excelente glitch Para aquellos que no quieran tardar tanto en pasar la misión Ya que esta es una de las más difíciles del juego Para mi opinión Y esto es todo Aquí me despido Suscríbanse para más videos La Smokeier X fuera ¡Suscríbete al canal!